Música Tras un ataque armado ocurrido ayer en Fraijanes en el que murió la pasajera de un autobús, esta mañana el servicio fue irregular, afectando a cientos de usuarios del sector. A falta del servicio, varios guatemaltecos tuvieron que abordar buses sobrecargados y otros pagaron tarifas altas al buscar otros medios de transporte como taxis, pick-ups y tuk-tukes. La verdad se afecta mucho al trabajador, pero sí es bien importante también que pongan interés en lo que está pasando porque ellos arriesgan su vida, entonces hay que ver la seguridad, ¿verdad? ¿En este caso afectados hoy como usuarios ustedes? Sí, hay bastante, en la mañana hubo mucho más problema de bus. La seguridad aquí en el municipio es muy importante, ya que lamentablemente está sucediendo esto, cosa que anteriormente pues no pasaba, ¿verdad? Lo más penoso es que muchas personas pierden su trabajo, ¿verdad? La gente tiene que llegar tarde a su trabajo, se arriesgan a perder su trabajo, se arriesgan a muchas cosas, se van colgando. Imagínense, se cae la gente de las camionetas. Entonces yo realmente pienso que eso está muy malo y ojalá que puedan hacer algo para solucionar. Gracias. 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 Gracias.